El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que la permanencia en el Pacto por México y la posibilidad de continuar por las alianzas electorales son dos temas de los cuales el PRD no debe apartarse de los próximos años por el bien de México y no de un partido político. Mi opinión como consejero es que sigamos construyendo las alianzas, estoy convencido de que es muy importante hacerlo, no comparto que se nos fue mal, sino que hubiéramos hecho alianza, no ganamos la gobernatura y no ganamos muchas capitales, que ganamos con partidas, aseguró Graco Ramírez. De acuerdo al mandatario morelense, los resultados del Pacto por México son positivos y conducen a México a la ruta del desarrollo, sobre todo porque en los próximos meses se tiene que plantear la reforma energética, la hacendaria y los cambios del régimen político, lo que permitirá fortalecer la base fiscal y el desarrollo del país. Ya agregó que esas reformas que se han hecho a la ley de telecomunicaciones, la que está pendiente de la ley bancaria, la reforma educativa, todo lo que se ha venido haciendo en el marco del pacto, incluso en la reforma del régimen, ya no electoral, del régimen político, que está planteándose lo que hoy está coincidiendo, la energética y la fiscal, que están por presentarse, para ser fundamentales para cambiar el país. En el caso de los procesos electorales, advirtió que la discusión sobre las alianzas dentro del PRD debe estar orientada a la posibilidad de una mayor alternancia en los municipios, como ocurrió en el proceso pasado. Al interior del PRD, dijo, hay análisis que demuestran que las alianzas les han permitido obtener mayores triunfos, crecer más como partido, pero sobre todo, democratizar más en áreas del país, y evitar con ello, la permanencia de un solo partido político en el poder. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.